La Universidad de Córdoba, en especial el programa de Ingeniería Mecánica, tiene a disposición de empresarios y el sector productivo del departamento de Córdoba y la región, laboratorios que nos permiten acompañarlos a hacer ensayos de tensión a través de la máquina universal. Tenemos también para ofrecerles ensayos de compresión, ensayos de flexión a tres puntos, y todos los ensayos se pueden realizar en diferentes materiales, ya que la máquina tiene una capacidad de 0 a 300 kilonewton. Es una máquina que le sirve al sector empresarial tanto para la construcción como para la industria en general. Además tenemos el servicio de soldadura en todos los tipos de soldaduras industriales, como es mid-tip y soldadura eléctrica y autógena. También contamos con un torno de control para generar y hacer piezas que necesite el sector productivo. Contamos con las asesorías y acompañamiento en todos los aspectos de la Ingeniería Mecánica, como son diseño, construcción y elaboración de cuartos fríos. Tenemos asesorías para hacer estudios de uso racional de la energía. Tenemos laboratorios que nos permiten a nosotros cumplirle al sector productivo. Estos laboratorios, además de ser usados para la docencia, la investigación, también están al servicio de toda la comunidad en general. Aquí tenemos una máquina universal que permite medir propiedades mecánicas a metales, polímeros y algunos cerámicos a partir de ensayos de tensión, compresión y flexión a tres puntos. La capacidad de esta máquina es de 300 kilonewton. Entonces, en este momento vamos a realizar un ensayo de tensión en una probeta estandarizada de acero. La probeta debe ser fijada en ambos extremos a las mordazas, a esta mordaza móvil y a esta mordaza fija. En este ensayo, esta mordaza se va a desplazar hacia arriba, aplicando una carga que va aumentando en el tiempo y va a finalizar el ensayo una vez esta probeta se fractura. A partir de esa fractura, elaboramos una gráfica de esfuerzo en función de la deformación unitaria y a partir de esta gráfica podemos obtener diversas propiedades mecánicas de la acero. A nivel industrial, los constructores necesitan saber el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo último de las varillas porrugadas por las cuales ellos levantan sus edificaciones. Entonces, nosotros acá prestamos ese servicio, podemos informarles después de los ensayos los valores a los cuales o las propiedades mecánicas que ellos necesitan en este tipo de aplicación. Y ya se encuentra montada la probeta, iniciamos el ensayo. Entonces, en este momento la máquina se encuentra aplicando la carga. Está aplicando una carga que aumenta a una razón de 5.5 newton por segundo. Entonces, en estos momentos la máquina o la probeta está llegando al esfuerzo último. A partir de ese esfuerzo último se generará un cuello, una restricción en la probeta y será apreciable la deformación plástica que está mostrando. Después del ensayo, la máquina, a partir de este software, nos entrega una gráfica. En este caso está la carga en función del desplazamiento total de la probeta y a partir de esta gráfica nosotros podemos calcular el esfuerzo máximo, que en este caso estuvo alrededor de 320 megapascales, el módulo elástico que está alrededor de 210 gigapascales y otras propiedades mecánicas que son útiles para la industria y para nosotros como academia. Gracias.